Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. La respuesta del gobierno Duque al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, entre otras cosas recomendó cambios en la publicidad, dado los hechos lamentables en las protestas. Precisamente, este fue uno de los puntos que más refutó el gobierno Duque. El gobierno colombiano contestó a las observaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptando algunas sugerencias, pero descartando sacar a la policía de la estructura del ministro de Defensa. Este no es un tema de capricho en Colombia, alegó el presidente Iván Duque en respuesta a los medios de comunicación, y explicó que la policía responde a los órdenes del Ministerio de Defensa desde el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, porque antes, cuando dependía del ministro de Gobierno, se politizó y esa politización llegó a grandes brotes de vulnerabilidad de los derechos humanos. La policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, han sido fuertemente criticados y señalados por el uso indiscriminado de la fuerza. Durante estas protestas, que comenzaron el 28 de abril, y organizaciones sociales atribuyen a la fuerza pública 48 de los 75 fallecidos registrados durante las movilizaciones, de ellos 20 por impacto directo, lo que está prohibido. Duque aseguró que la Constitución colombiana fue clara en defender la policía en su naturaleza civil, pero que depende de la cartera de defensa para mantener esa coordinación armónica con todas las fuerzas. En un comunicado de prensa firmado en Nueva York, donde está de visita la canciller y vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, el gobierno valoró y agradeció a la comisión que diga en su informe que Colombia tiene una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, y reconozca que la mayoría de protestas fueron pacíficas. Sin embargo, el gobierno se mostró enfático en rechazar la creación de un mecanismo especial de seguimiento de materia de derechos humanos para Colombia, ya que la comisión anunció que seguirá monitoreando las protestas a través de esta plataforma. Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento. Aseguró el comunicado, que subraya que el Estado tiene mecanismos internos para atender hechos lamentables presentados por la vulneración de derechos humanos. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.